La Guajira Es dulce como la miel, hermosa como las flores, es seductura y sensual. Mi Guajira Vive entre rosales, entre madrigales, lleno de palmares. Se levanta en la mañana, su sonrisa es una rosa, su figura es cultural, hace más bello el paisaje. La Guajira Es dulce como la miel, hermosa como las flores, es seductura y sensual. Mi Guajira Vive entre rosales, entre madrigales, lleno de palmares. Se levanta en la mañana, su sonrisa es una rosa, su figura es cultural, hace más bello El paisaje Mi Guajira Ven Vamos a gozar Mi Guajira Ven Vamos a vacilar Mi Guajira Ven Vamos a gozar Mi Guajira Ven Vamos a vacilar A A A A A ¡Gracias! 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 ¡Gracias!